Bueno ya estamos de nuevo aquí con Agustín y con Miguel Ángel En principio, como ha comentado Agustín, animar a la gente A ver si tenemos un poco de suerte con el tiempo también Pero bueno, en principio animar a la gente a que se acerque al campo de Gal de Ventas y a Gal A ver, fútbol se espera de buen nivel, ¿no? Sí, 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 los equipos la verdad es que vienen con lo mejor que tienen, vamos Creo que hay un nivel bastante bueno, bastante bueno más que nada por toda esta gente, sí Va a haber buen nivel ¿Qué se puede esperar de Landecha? Bueno, nosotros lo vamos a intentar También hemos hecho, pues, tenemos dos cadetes, hemos formado un cadete para este torneo Que quizás sea algo fuerte, no tan fuerte como podríamos decir el Chamartín o el Aurrera de Vitoria O que ya vienen con cadetes de honor y eso Pero bueno, yo creo que podremos dar algún susto a algún equipo Para hacerlo con dignidad Preguntarle a Miguel Ángel un poco, aparte del torneo, cómo ha comenzado la temporada en septiembre-octubre Coméntanos un poco, sé que habéis sacado más equipos, coméntanos un poquito ¿Cómo va evolucionando el club? Bueno, el club, como marcan sus objetivos, tiene una filosofía y un objetivo de crecimiento paulatino Sin precipitación, en función de las características del momento Es decir, no queremos un crecimiento bruto que nos hunda Sino ir poco a poco, ir poco a poco para que, pues eso, con pasos seguros, vamos Este año hemos aumentado, tenemos un A y un B Tanto en cadete como en juvenil Y hemos iniciado la escuela ¿Cuál ha sido el arranque de temporada? ¿Estáis satisfechos con el arranque? ¿Podría haber sido algo mejor o estáis contentos con los resultados? Bueno, pues llevamos ya casi cuatro meses de temporada Hombre, nos hubiera gustado haberlo hecho un poco mejor Pero no podemos quejarnos Nosotros tenemos una filosofía, es de no echar a los chavales Aunque no sean los mejores Por eso hemos abierto el A y el B Porque queremos ser una opción Para que todos los chavales puedan hacer deporte Todos sin excepción Vamos, como hemos dicho, abriendo el paso Y hemos iniciado este año con un doble cadete y un doble ¿Seguís con la escuela de fútbol? Sí, por supuesto, estamos con la escuela de fútbol Que queremos que, lógicamente, se vaya sentando Porque hasta ahora hemos funcionado como una filial del Real Unión Era escuela de fútbol Unión Landecha Ahora ya es solamente escuela de fútbol Landecha A partir de este año Bueno, se ha ido incorporando también más gente a esta mesa Nos hemos encontrado aquí que ha venido Pedro Alegre Solemos coincidir con él en eventos Y Pedro nos va a comentar un poco Qué se espera de este torneo Y qué apuesta hace por el torneo este de invierno Del 150 aniversario del Ferrocarril Bueno, pues buenas noches Antes de nada, disculpad el retraso La verdad es que, bueno, pues cuando Miguel Ángel nos comentó la posibilidad de organizar este torneo Bueno, en las fiestas de Navidad Pues bueno, lo vimos con interés Porque, bueno, son unas fiestas en las cuales Bueno, pues es verdad que se hace un poco parón A nivel de actividad Y, bueno, pues uno dedica tiempo a Un poco más a la familia, a los amigos A descansar, a comer también Y a beber Pero, bueno, siempre de forma comedida Pero también es cierto que Que, bueno, pues sobre todo la gente joven Pues está de vacaciones Y, bueno, pues a nivel deportivo Pensamos que es un momento del año Pues en el cual Pues es una oportunidad también En realizar actividad deportiva Porque, bueno, pues nos encontramos Con que los chavales están de vacaciones Y, bueno, y disponen Disponen de tiempo para Para poder hacer Para poder hacer actividades Entonces, en este sentido Pues bueno, pues desde el ayuntamiento Hemos apoyado Además será un torneo Que está, bueno, pues relacionado Con el 150 aniversario del ferrocarril Y en este sentido Pues bueno, pues para nosotros Que ha sido un año especial El terminar el año así Con un torneo de fútbol Asociado a este evento Pues nos ha parecido Muy interesante Pedro, comentarte un poco O sea, si el resultado del torneo Fuera satisfactorio Podemos decir De que puede ser un torneo Con visos de continuidad Sí, yo pienso que sí Mira, el año pasado También una iniciativa Relacionada con el Otro club de fútbol De la ciudad De también retomar Un torneo de fútbol sala Que, bueno, pues se empezó a hacer Y de esta manera Pues también pensamos Que un torneo de fútbol En navidades Pues bueno, pues puede ser interesante Y bueno, pues el poder Traer a la ciudad En esta época De vacaciones jóvenes De otras localidades Yo creo que es Muy interesante Totalmente Tiene un atractivo Porque no se puede decir Que en invierno haya Pues por la imposibilidad Del tiempo y tal No es fácil El poder ver Deporte Al aire libre, ¿no? Agustín, ¿cómo van esos nervios? Uf, a cien Los nervios van a cien Ya llevo ya Un par de meses Que Sí, la verdad es que sí Que ya llevamos desde junio Pero bueno Desde a partir de septiembre Es cuando realmente Los clubs han empezado a contestar Hay que buscarles alojamiento Buscar sitios para la comida Porque claro Los chavales no vienen solos Vienen con sus padres Y estábamos hablando Alrededor de 650 chavales Pero es que hay que añadirle Los padres Familiares Entonces es un trabajo Bastante grande La verdad es que bastante grande Eso también para la ciudad de Irún Supone un empujo A la hora de Joder De que mucha gente Conozca a Irún Eso también es una promoción Importante para la ciudad Sí, efectivamente Hombre, eso lo puede valorar Mejor Pedro Como concejal y delegado de deportes Pero efectivamente pensamos Que esto es importante Y muy positivo para la ciudad de Irún Que el hecho de que vengan Varios cientos de jóvenes Acompañados de entrenadores técnicos Y padres Pues supone una visita importante Y desde luego Es un empujón En cuanto a la promoción De la propia ciudad Sin duda Y quiero destacar Una cosa que me ha llamado la atención Sobremanera Que es La revista Que me parece Súper completa Súper bien Súper bien hecha No sé Quiero que destaques A la gente Que ha participado En esta revista Porque me parece Perfecta O sea Me gusta Como está Me alegro Como está Maquetada Me gusta Me alegro que os guste Pues mira Esto Se ha hecho De la siguiente forma Nos hemos preocupado De contactar Con las empresas Con las que hemos conseguido Que acepten la colaboración Con las instituciones Como veis Hay varios Varios saludas Colaboran la federación El ayuntamiento Participa el alcalde Y el delegado de deportes Aquí presente El presidente del Real Unión También Y por fin El presidente de la Andecha Que expone ya El programa del torneo Hemos conseguido Que nos manden Finalmente Todos los equipos Sus fotos Que nos ha costado mucho Que lleguen Y al final Una vez recopilado todo Pues tenemos un artista Que es el que ha maquetado Que lo tenemos aquí delante Que se llama Santiago Girón Santi es directivo del club Y es un manitas En esto de De la maquetación Y de la informática Yo sobre todo quería felicitar a Santi Por el trabajo que ha hecho Porque me ha llamado Poderosamente la atención Porque creo que Un torneo De este tipo Con tantísimos chavales Tanta movida y tal Necesita Un buen soporte ¿No? Y bueno Si quieres comentar algo Si te ha supuesto Un trabajo especial Bueno pues si La verdad es que Da un poquito de trabajo Sobre todo esperando Las fotos que llegaban Siempre a última hora Recopilando los escudos Y tal Pero bueno Lo que es un poquito El formato de la revista Más o menos Teníamos claro un poquito Lo que queríamos hacer Desde el principio Luego ya viene Lo que es el trabajo De recopilación De hacer la maquetación De formular la portada De que queríamos representar En la portada Que se veía Pues que era una cosa cultural Entre Irún El fútbol Y el ferrocarril Esa ha sido un poquito la idea Y bueno Es trabajo Pero como es para el club Se hace con gusto Vamos A mí me ha llamado Poderosamente la atención Eso no quita Para reconocer también Que otros torneos Que se disputan en Irún Tengan también Unas revistas También importantes ¿No? Pero bueno Me ha llamado poderosamente La atención esta revista Comentar un poco también Miguel Ángel Con qué ánimo A ver Como planteo esta pregunta ¿Cómo esperamos Porque ya sabemos Lo que es Ver deporte En invierno No sabemos Qué nos va a tocar ¿Cómo esperamos Que sea la respuesta Del público? Y si hace falta Animamos una vez más A la gente Para que venga a ver Fútbol infantil ¿No? Que es un poco Quitarse de la cabeza Toda esa idea Del fútbol Que nos atosigan Fútbol profesional Que yo sé que hay gente Que cada vez está más aburrida De ese tipo de fútbol Y busca Busca el fútbol en origen Que es este ¿No? Sí, bueno Esto es la cuna del fútbol ¿No? El fútbol base Yo antes de empezar A analizar El aspecto deportivo Quisiera Por supuesto Agradecer a Santi Que también ha hecho el diseño No solamente la maquetación Y dirigirme a Pedro Como representante Del ayuntamiento En cuanto a solicitarle Su opinión A mí Yo espero Que les guste El haber relacionado Ayuntamiento Fútbol Y ferrocarril Es una idea Que nos parecía bonita En el aspecto Estritamente deportivo Decir que Por supuesto Animamos a la ciudadanía Porque Como ha dicho antes Agustín Van a ser partidos De interés De nivel Aunque sean de infantiles Y cadetes De fútbol base Va a haber nivel Mucho nivel Porque como ha dicho también Agustín Vienen con lo mejor Que tienen cada uno No solamente infantil O cadete de honor Incluso de Liga Vasca O Nacional Y por supuesto Queremos que la gente participe Para motivarlo Para motivar La presencia De los espectadores Vamos a hacer Unos sorteos En el campo Unos lotes navideños Tanto en Gal Como en Ugalde Se van a vender Unas rifas Que el día de la final Se sortearán Esos lotes Entre los Asistentes Muy bien Pues Tenemos que ir terminando Esta Esta presentación Del torneo 150 aniversario El ferrocarril Y bueno Yo particularmente También creo que Se debe agradecer A las casas comerciales ¿No? Sí Lógicamente Hay que agradecer La colaboración De todos los anunciantes Que están en la revista Que desinteresadamente Han colaborado Y han permitido En el aspecto económico Que esto se lleve adelante También quiero agradecer También quiero agradecer Lógicamente A todos los voluntarios Que antes hemos mencionado Que hay muchos Porque sin todos ellos Así como a los equipos Participantes Porque si no No habría torneo Sin todos ellos No habría torneo Por lo tanto Nuestro más sincero Agradecimiento A todos Y cada uno De los participantes En el aspecto que sea Muy bien Agustín Si lo que quieras destacar Animar a la gente Lo que quieras Sí, no Yo la verdad Estoy de acuerdo Con Miguel Ángel De llamar Bueno A la ciudadanía Sobre todo Para que Para que venga A los padres Que realmente Están involucrados En este torneo Sí Santiago Si quieres comentar Alguna cosa Sobre Qué expectativas Sí Bueno Nosotros esperamos Que sean unas expectativas Interesantes Porque como ha dicho Miguel Ángel Viene gente de nivel Se puede ver un fútbol bonito Se puede ver un fútbol interesante Y también para que Se conozca un poquito El club deportivo La Andecha A todos los niveles Que veamos Que nos movemos Que intentamos hacer cosas Y que queremos Que los chavales Jueguen al fútbol Y que hagan deporte Que es de lo que se trata Y por último Pedro Como delegado De deportes Del Ayuntamiento de Irún Bueno Pues Felicitar Al club deportivo La Andecha No solo por la Por la idea Que tuvo Con este Con este torneo Sino Que también Por lo bien Que está desarrollando Todos los preparativos Y lo bien Que va a organizar Con toda seguridad El torneo La verdad Es que Bueno Yo creo que La idea Ha sido magnífica Como decía Miguel Ángel Bueno Pues se ha recogido Muy bien Esta unión Un poco Nosotros como ayuntamiento Hemos visto con buenos ojos Desde el primer momento La idea De este torneo Ligando un poco Como he dicho antes El año De aniversario Del ferrocarril Con el deporte Y con las actividades Culturales También Que puede haber En torno En torno a la actividad El traer equipos Pues como estoy viendo Confirmados ya Siempre ha sido un poco La idea Del torneo Bueno Pues equipos Pues por donde Bueno Todos hemos viajado En tren Hemos ido Pues a El famoso Madrid-Chamartín Yo creo que ha sido La línea Que más sonaba Históricamente En Irún Pues por Los viajes Tradicionales Que se han hecho Que se han hecho En tren Desde esta ciudad Veo que hay otros equipos También De Palencia Que son ciudades Siempre ligadas Ligadas A Vitoria También Ciudades ligadas Al ferrocarril Y bueno Pues me parece Que es Es muy Muy interesante Desde el punto de vista Del significado Que tiene Que tiene El torneo Después estoy viendo También Que hay un montón De equipos De Euskadi Del País Vasco Y bueno Y yo creo Que eso es un plus Y sobre todo Yo creo que también Le da un gran valor El que estén Todos los equipos De Irún Estoy viendo Que bueno Pues prácticamente No falta ninguno Entonces yo Creo que eso Es muy importante Para el fútbol De la ciudad Yo creo que En fútbol En esta ciudad Bueno pues Hay que hacer un poco La La premisa Esta De que Uno para todos Y todos para uno De que bueno Pues donde esté un equipo Organizando un torneo Tienen que estar Los demás equipos Participando Yo creo que eso se cumple Se cumplen los torneos De primavera Se cumple también En este torneo De invierno Y a mí me parece Pues pues Que ese es un punto Es un punto También a significar Reiterar Mi felicitación Al club La Andecha Y estoy convencido Que Que tendremos Un bonito torneo Antes de dejarle a Miguel Ángel Que quería apuntar Alguna cosa Yo también creo Que es de recibo Felicitar al Ayuntamiento De Irún Por su colaboración En la organización De este torneo Al club deportivo La Andecha Por implicarse En estos tiempos Que corren En una movida De esta dimensión Y Apoyar también La colaboración Del Real Unión Club También como equipo Interesado En la promoción Del fútbol En Irún Y como Digamos como primer club De la ciudad de Irún Creo que es importante Que haya Colaboraciones Entre los equipos De Irún Miguel Ángel Nos quería apuntar Sí, bueno Desde luego Hay que destacar En esa colaboración Y como ha dicho También ha mencionado Agustín O sea Todos los equipos De Irún Se han ofrecido A colaborar No solo a participar O sea Creo que El todo Para uno Uno para todos Y todos para uno Creo que funciona Y así debe ser Yo quería hacer Un comentario al margen De porque Viendo la relación De equipos Que vienen Hemos tenido Algunas bajas Algunas declinaciones De la invitación Por parte de equipos Punteros Y lo quería mencionar Dentro de la línea Madrid-Irún Pues hay ciudades Importantes Que no Que no aparecen Que finalmente No han venido Y que han excusado Su presencia Empezando en En el orden De ubicación El Real Ávila Nos Ha estado Hasta última hora Intentando Y al finalmente Nos ha dicho Que no ha podido Conseguir chavales Suficientes Para venir Que tenía mucho interés Y no ha podido Lo mismo ha pasado Con el de Medina de Campo La gimnástica Medinemse Que hasta hace Tres semanas No han contestado Definitivamente Porque querían venir Y estaban esforzándose Por conseguir Otro caso Diferente Es el del Valladolid Real Valladolid Que nos dijo Que está en ley Concursal Y que Lo han intentado Pero que los administradores Les han impedido Utilizar un solo euro Esa es la expresión Exacta Y por lo tanto No podían No podían venir El mirandés Nos contestó Lo mismo que los anteriores Que no ha podido Conseguir por las fechas Chavales suficientes Y que bueno Pues que le daba Mucha pena Porque tiene mucha relación Como ferroviarios Que son Tiene mucha relación Con Irún Y les daba Mucha pena No venir Pero bueno Con eso quiero decir Que hemos intentado Hacer Traer más equipos De fuera Pero No ha sido posible Entonces Bueno Tenemos Lo que tenemos Lo que ha sido posible Conseguir Y lo hemos completado Con los equipos Que están Ubicados En la línea Ferroviaria Pero de Guipúzcoa Porque en un principio No pensábamos Traer tantos de Guipúzcoa Y al final Pues hemos completado Las faltas Con estos Muy bien Miguel Ángel De todas formas Esperemos Que esta sea La primera edición De este torneo Y esto siga En el tiempo Con lo cual Podrán venir más equipos También hay que tener En cuenta Es de destacar El tema de la crisis También influye A todos los niveles Bueno Creo que Ha quedado un poquito Claro El objetivo De este torneo Yo desde aquí Quiero animar A todos los espectadores Para que Se acerquen Tanto al anexo Del Estadio Ungal Como al campo De Ungal De ventas A ver Fútbol Que nunca sabemos Nunca sabemos Que va a pasar Es decir Igual En estos torneos Del Canal Plus Y tal De los Alevines Que nos encontramos Pues que luego Siete o ocho años después Mira lo que te encuentras Entonces Nunca sabemos Donde va a estar El Los jugadores De verdad Desde aquí Quiero animar A todo el mundo A que se acerque A ver fútbol Felicitar Estas fiestas A todos nuestros espectadores Desde Agradecer Al Club Deportivo Landecha Siempre la ayuda Que nos dan Para poder venir A desarrollar Un poco nuestra actividad Y dar a También por nuestra parte Dar a conocer Todas las actividades Que ellos destaquen Y nada Despedimos aquí Esta grada deportiva Deseando que Esta edición Del Campeonato de Fútbol Sea todo un éxito Y agradeciendo una vez más A esta gente de Landecha A Pedro Alegre Directivos Del Club Deportivo Landecha Y nos veremos por aquí En la final Y si podremos venir A la inauguración también Intentaremos dar toda la cobertura Que sea posible Gracias a todos por su atención Y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 Gracias.